Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro de los Deportes y el nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, una de las cosas que siempre hablamos mucho en las artes marciales mixtas y comparamos con el boxeo es cuánto ganan los campeones de un lado y cuánto ganan los campeones del otro. El sábado pasado vimos una pelea que a mí me gustó mucho, algunos no tanto, donde Devin Haney se alzó con los cuatro títulos que hay en las 135 libras. Para mí fue una demostración soberbia y fue un tremendo hecho en el Barber Stadium en Melbourne, Australia. Las bolsas oficiales, oficiales por la Comisión Atlética de Australia revelan que George Cambosos, George Cambosos se echó en el bolsillo 10 millones de dólares y Haney, por su parte, se llevó a casa 2.8 millones de dólares. Uno puede sacar cualquier conclusión entre ambos pusieron 40.000 personas en el estadio, 40.000, 10 millones, 2.8 millones. Ustedes no creen, por ejemplo, que la pelea, la tercera de Holloway con Volkanovski hubiera hecho mucho más, mucho más. Yo estoy convencido de que esa tecnología de Volkanovski contra Holloway, Hawaii, Australia hubiese sido una locura mayor que la que vimos con Haney y Cambosos. Yo hubiera visto con seguridad más de 60.000 aficionados en ese estadio, en el Marburg, allí en la ciudad de Marburg, porque conozco bien de la penetración de mercado y de lo que significan tanto Volkanovski como Holloway en Oceanía. ¿Saben ustedes que ni Volkanovski ni Holloway en ninguna de sus dos peleas como salario base, como salario base ganó más de 400.000 dólares? No ganaron más de 400.000 dólares. Después hubo algunos incentivos y qué sé yo, pero yo estoy hablando del salario del flag que le dan a cada guerrero. Pero vamos a dar otra muestra más de la disparidad entre campeones y campeones. Y toman en cuenta lo que significan Volkanovski y Holloway, con lo que significan Cambosos y Haney. Cuando en este mismo estadio pelearon por primera vez Israel Adesanya y Robert Whittaker, metieron más de 57.000 aficionados. Más de 57.000. Ninguno ganó más de medio millón de base. Ninguno. Después hubo incentivos de la semana, de que si la ropa, que si esto. Supongamos que superaron a duras penas el medio millón. Ojo. A Adesanya, para su última pelea, le reestructuraron el contrato y ganó más de un millón. Pero en aquel momento, cuando él derrota a Whittaker, no ganó más de medio millón. Y es que Whittaker, que era el campeón, tampoco ganó más de medio millón. Y sin embargo, más de 57.000 personas fueron a ver a ambos guerreros. Y generaron cerca de 6 millones en puertas. Solamente en puertas, más de 6 millones. ¿Hay disparidad entre campeones y campeones? Por supuesto. Por supuesto. Las bolsas combinadas de Holway y Volkanovski en ambas primeras peleas, en las primeras, en la 1 y la 2, no son ni un tercio, ni un tercio de las bolsas combinadas de Cambosos y Genny. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué un hombre como Cambosos, que le dio la patada a la lata, ante Teófimo López, gana 10 millones? Sencillamente, por la forma en que se hace el negocio. La UFC es la dueña absoluta de los destinos, dineros y proyecciones de sus atletas. Y la UFC es la que fija, la paga. En el boxeo, como es un negocio abierto, y cada boxeador tiene un promotor y un manager que lucha por sus derechos, hay más capacidad de maniobra. Hay mucha capacidad de maniobra. Yo sé, por ejemplo, que el gobierno de Australia apoyó esa pelea con ciertos dineros. Si ese gobierno de Australia apoya la UFC, el dinero va a la UFC, no va a los deportistas. Ahora, entrar a discutir la justicia o no de este procedimiento nos llevaría un tiempo enorme. Yo sencillamente les quiero poner aquí en relieve las grandes diferencias. Pero, ¿quién es Cambosos? Y ahora, ahora sabemos quién es Haney. Pero supongamos que Cambosos hubiese ganado 3 millones y que Haney hubiese ganado 2.8. Todavía superan con mucho lo que ganan Volkanovski, Adesanya, Whitaker. Con menos público, con menos reconocimiento social, con menos proyección mediática que Volkanovski, Adesanya, Whitaker y Holloway. Por eso se entiende cada vez más la insistencia de Francis Engano de pelear contra Tyson Fury. Probablemente a Tyson Fury le venga o le vaya, aunque sabe que hay mucha plata. Pero para Engano, para Engano se trata de vida o muerte. Fury tiene su seguro, su vida segura. La de él, la de sus hijos y la de sus nietos. Engano no. Para Engano, una pelea con Fury lo es todo. Y probablemente le importen 3 pepinos si lo firman o no con la UFC. Él sabe que esa pelea contra Fury le va a dar 10 veces más que todo lo que ha ganado en su historia en la UFC. Pero es que estos números no mienten. Y estoy seguro que estos no son los números totales. Estoy seguro que estos 10 millones de Cambosos y estos 2.8 millones de Heine de base tienen otras cositas más en términos de promoción, en términos de sponsor, en términos de derechos de televisión, como siempre sucede. Pero esa cifra, mejor ni decirla porque Volkanovski y Holloway van a terminar llorando. ¿Qué te parecen las bolsas de 10 millones y 2.8 millones respectivamente para Cambosos y Heine? ¿No hacen palidecer las bolsas de los campeones en la UFC? Dame tu opinión aquí. En Cerré Blumos Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Gracias.